Este viaje del presidente a la Cumbre de las Américas también ha provocado las reacciones de múltiples sectores, entre ellos los dirigentes de la CONALCAM que dicen que estarían alrededor de 150 dirigentes participando también de un encuentro paralelo, o cumbre paralela como se denomina. En tanto, la oposición ya cuestiona, indicando de que con qué recursos económicos habrían realizado este viaje y el trabajo que vendrían desempeñando en la cumbre paralela. Es así que se han pronunciado acerca de la solicitud de un informe para que aclaren con qué recursos se sostiene a 150, supuestamente, dirigentes que estarían en Perú. ¿A qué obedece la presencia de este grupo de cubanos y de otros países de la región? ¿Obedecen para generar una barra que pretende reclamar sobre la justificada decisión de impedir la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro? Ese es el fondo, ¿no? Es un grupo de choque que lo que quiere es dar la sensación de que hay gente en la región que respalda la participación de una dictadura. Y en eso creo que es un tema cerrado, ¿no? El continente ha cerrado filas, primero con la comisión, el grupo de Lima, los cancilleres han dejado claramente establecido hace varios años que aquí nadie respalda la participación de un gobierno que pisotea los derechos humanos, que desconoce la libertad de las personas y que a sangre y fuego literalmente quiere mantenerse en el poder. Creo que la presencia es mucho más nutrida de nuestros compatriotas y de otras regiones que reclaman por la vigencia de los derechos humanos, por el respeto de las constituciones de los países y por el respeto a la voluntad popular. Vamos a hacer una consulta, una petición de informe escrito a la Cancillería para ver si el gobierno ha facilitado algún medio, recurso, transporte, refrigerio o algún tipo de gasto para facilitar el traslado de estos 150 compatriotas que estarían en la cumbre.